Hola que tal, soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro. Ahora de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, así que no te pierdas por nada el mejor programa de las mañanas con las noticias más recientes, más calentitas del día a día, porque aquí no hay espacio ni lugar para hacer fritos y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal, así me ayudas a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video lo cual es a diario. También puedes interactuar mandándonos un video con tus opiniones y saludos al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa, porque recuerda que en Política Sin Filtro tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. Increíble, pero cierto. Bukele tiene enloquecido a los demócratas, ya que esto están poniendo el grito en el cielo y ustedes no se imaginarán por qué. Pues les cuento que el gobierno de Joe Biden está ahogándose en un vaso de agua porque andan buscando de arriba para abajo un cuadro que le entregó el presidente Nayib Bukele como obsequio al exmandatario estadounidense. El gobierno de Joe Biden asegura que Donald Trump no ha informado sobre más de 100 obsequios que naciones extranjeras le enviaron durante su administración, las cuales ascienden a 250 mil dólares. Entre los obsequios destacan palos de golf, dagas, jarrones y entre otras cosas más. Pero el que más le ha llamado la atención fue el entregado por el presidente Bukele. Los funcionarios federales están moviendo cielo, mar y tierra con tal de encontrar una pintura tamaño natural de Donald Trump, la cual fue encargada por el presidente salvadoreño y entregada a la embajada de Estados Unidos en El Salvador como regalo a Trump justo antes de las elecciones estadounidenses en el 2020. El embajador estadounidense en El Salvador solicitó en esa época el traslado de la pintura hacia la Casa Blanca, solo que los funcionarios de Joe Biden dicen que no la han podido localizar en ninguna parte ya que no cuentan con el debido registro de su ingreso y presumen que Trump la tiene guardada en su casa. Señores, de ser así es lo más lógico cuando es la réplica de Trump. ¿O será que Biden la quiere tener colgada en su oficina en la Casa Blanca o mejor aún dentro de su vivienda? ¿O simplemente es un capricho más por tener algo que les recuerde a dos personajes que le están haciendo la vida imposible porque obviamente no se dejan manipular? Y por otro lado, la oposición se sigue mordiendo las uñas. Por todos es conocido que la formación del bloque opositor fue una total mentira. O si se tuvo la idea de formarla, en cuestión de días se le vino abajo porque dentro de esos partidos corruptos cada quien quería encontrar su hueso y hasta la fecha nadie, absolutamente nadie ha querido ceder a esa pequeña cuota de poder que ansían tener. Es así como hemos visto a muchos opositores que de un día para otro cambian su discurso y terminan en pleitos de locos con quienes han considerado como aliados opositores. Pues eso mismo le está pasando a los del partido país que internamente se están dividiendo y dos grupos están en contienda peleándose por la dirigencia y el control del partido. Mientras que el prófugo de Roy García, siendo supuestamente el secretario general, brilla por su ausencia por huir después de estar envuelto en una acusación penal. Siguen saliendo a la luz pública más prueba de los chayoteros del faro. Un periodista de ese panfleto confiesa de su propia boca que fue colaborador de las pandillas y su misión principal, señores, fue de andar de mensajero entre los pandilleros y sus familiares. Según este chayotero, su labor incrementó en la zona de atregua con las pandillas que se dio en la época de los frentudos. Este pandillero del faro llegó hasta el punto de ser partícipe de las extorsiones de los pandilleros. Así que ya vemos entonces por qué es que esto abogan por esos angelitos, si cada vez salen más pandilleros que trabajan en ese medio de desinformación. La inteligencia y la coyuntura, esa tregua, le permitía ver. Y cuando yo le dije, quiero escribir un libro, le he hablado con 35 personas. Yo ya llegué. Llegué, eso no fue la última entrevista, pero fue una que decidí hacer cuando yo había hecho un trabajo muy denso de reporte. Estuve esas cuatro tardes con él y en cuanto a personalidad y carácter y tal, eran dos personas completamente distintas. Alguien extrovertido que me explicaba, que me daba lujo de detalles, que me facilitó el contacto con la que era su esposa, que me pidió algunos favores que tenía que hacer llegar a una de las juezas. Ese es el directo que me encontré, pero mi interpretación es que él vio en mí una posibilidad. Ya tenía más de 40 años. Walter Arajo habla sobre la posible reducción de la cantidad de diputados que conformarían la nueva asamblea, afirmando que esta decisión no es el resultado de un simple capricho al gobierno salvadoreño, como lo asume y hablan los opositores, sino más bien es para evitar el famoso sistema residuos que vuelva a premiar a esos diputados que simplemente están sirviendo de sorbo a la asamblea, oponiéndose a todo proyecto que beneficia a los salvadoreños y que mejor vive protegiendo los derechos de los criminales. En este marco, porque entre menos cantidad de diputados hay en las circunscripciones, menor posibilidad hay de que entren estos elementos residuales. Van a ver si uno o dos en departamentos supra grandes, como es el departamento de San Salvador, tal vez uno, si son 64 diputados, en departamentos como La Libertad. Pero tiende entonces, en la reducción de la cantidad de diputados, aumenta el cociente electoral y eso evita que las personas entren residualmente. Fíjate la importancia de por qué. Yo por eso a veces escucho, yo observo y veo el debate y digo, ajá, los argumentos son porque deberían de gastar menos 64 que 84. No solo eso, es sobre lo que el pueblo entiende que no está bien, que entren estos diputados como la nono Ortiz con poco apoyo popular en aras de la pluralidad política. Pero usted ha escuchado a la diputada Claudia Ortiz decir que se necesitan más diputados como ella porque hay que frenar la manera en como se están tomando las decisiones en la familia. Como que a la relegible Excelso Ortiz se le están quemando los cartuchos porque si creyó por un momento que tendría más posibilidades de ganar una diputación que la presidencia, con la eliminación del sistema de residuos ya se quedó sin el plato y sin la sopa. Walter Arajo también hace mención sobre las futuras reformas a las leyes de tránsito que se implementarán debido a la cantidad de accidentes automovilísticos, en donde hasta los empresarios se verán involucrados directamente en los accidentes que sus motoristas han provocado, enfrentando la justicia de la misma manera que lo hará el conductor. Y para que el pueblo salvadoreño esté consciente que las leyes son aplicables para todos, los elementos de tránsito también no se librarán de ellas y todo aquel que esté pidiendo unos cuantos billetitos para los frescos debe de ser denunciado y puesto a la orden de la justicia. Que aquí este trágico suceso pone hoy en la vitrina y en el escenario principal otro problema nacional que vamos a resolver, porque ese es el punto. Esto no puede quedar así, esto no debe de continuar así. Entonces tienen que ser más efectivos los controles de las básculas, como dices tú, los controles de las revisiones vehiculares, periódicas, en los cuales evidentemente los representantes legales propietarios de las empresas deben de ser acuciosos o tener que responderle a la ley. Esa es la gran lección aprendida, lamentablemente con sucesos trágicos, con personas que ya no estarán con nosotros, valiosas personas que ya no estarán con nosotros, pero que sirva estos sucesos para mejorar el país, para transformar el país. En definitiva, y acabar con las viejas prácticas de la mordida, del soborno. Y hay que denunciarlo, así como invitamos a la ciudadanía a denunciar a los pandilleros, al ciudadano, al empresario de transporte público, también invitarlo a poner su denuncia cuando hayan malas prácticas de los agentes de autoridad que infringen o que por enriquecerse con pequeñas dávidas de este tipo, le hacen un gran daño a la sociedad. Ahora resulta que la oposición, con su afán de echarle la culpa por todo al presidente Bukele, ahora tratan de mezclar el agua con el aceite, deduciendo que El Salvador ya no es el país más seguro de Latinoamérica porque en sus calles hay muchos accidentes de tránsito. Que alguien me explique eso porque realmente no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, pues esa es la lógica que ha utilizado el supuesto comunicador de la oposición, Franklin Martínez, quien sale criticando la postura del presidente, de todos los funcionarios del gobierno y el más del 90% de la población, quienes afirman que El Salvador es el país más seguro de todos. Pues yo le aconsejo que deje de ingerir esas cositas raras que se mete porque alguien cuerdo nunca diría semejante babosada. ¿Cuál es el concepto de país que te está vendiendo este gobierno? Un país seguro. El país más seguro de Latinoamérica, te dice. ¿Ya? Esa es la, esa es la, o sea, no, vos buscas en cualquier tuit de un funcionario de gobierno y te habla de ese nivel. ¿Es cierto eso? O sea, es eso que ellos están maquillando. ¿Es cierto? Y empezás tú, después de la superficialidad, a encontrar que tenés un país donde todos los días hay accidentes, donde todos los días hay lesionados, donde todos los días hay muertos por, por el tráfico, un país que vive sometido en un, en un estrés, en un caos horrible por las trabazones. Vaya señores, mientras no les arreglen los frenos al carro, no dejen de andarle metiendo la pata al acelerador y no dejen de hablar por el teléfono mientras manejan. El Salvador no saldrá de esa aula de criminalidad causada por los pandilleros. Ven que incoherente se escucha esto. Esta es la lógica del chayotero Franklin Martínez y que seguramente la oposición respalda. Este pseudo comunicador afirma que el gobierno salvadoreño quiere acabar de una vez por todas con la oposición y que para hacerlo está utilizando artimañas de las más viles para convencer a los salvadoreños que no les den su apoyo y poder acabar con ellos. Hay una parte Franklin que no recuerda. Y por último, el tema de un entorno cargado de una fuerte dosis de amenaza, de persecución, de intimidación, de calumnia, de odio, de difamación, etc. ¿Creen ustedes que el gobierno desperdiciaría tiempo y dinero para desprestigiar a estos corruptos? No hombre, si eso no es necesario. Ellos solitos se pusieron la soga al cuello por andar de corruptos, mentirosos y delincuentes. Ahora que no salgan con ese cuento que su debacle es por culpa de la persecución por parte del estado. Mejor que acepten que por corrupto les fue, les va y les irá mal, aunque digan lo contrario. En una tertulia de bocones, los payasos Ricardo Navarro y Fortín Magaña aseguraron que el salvador lo están dirigiendo los menos indicados y de seguir así el país va directo a estrellarse. Para este par de bocones, ni los representantes de la bancada CIA ni el ejecutivo dan la talla a ser excelentes tomadores de decisiones, asumiendo que los actuales diputados son incapaces de estudiar lo que aprueban y simple y sencillamente llegan a la asamblea a dar sus votos a todo lo que les dicen. Declaraciones dadas debido a la reciente aprobación sobre una reforma a un artículo del Código Penal, el cual establecía que estaba prohibido hacer modificaciones en las reglas un año antes a un evento electoral, pero que gracias a esa reforma hoy se podrá hacer. ¿Quieres saber cuál es el trasfondo que estos criticones brinquen de cólera por esa noticia? Pues es que con esto se abre la posibilidad de poder reducir el número de municipios y el número de diputados en la asamblea legislativa, algo que para nada les conviene. No, de actitud no, de juegos o de reglas del juego hacia las elecciones, porque esto que están haciendo, aparte de que son tan surumbos, porque realmente como no piensan, como solo levantan la mano, como solo presionan el botón, entonces realmente ni siquiera leen, pero esto es una demostración clarísima, de que ni siquiera leyeron lo que aprobaron, se equivocaron de defecto de los musulmanes. Es que mire, todas estas normas han venido por años evolucionando, y están ahí, porque son las reglas del juego, la idea que no se cambien las cosas en un año, está bien para no ir a cambiar el último mes cuando tal partido va ganando o va perdiendo. Así es. Esas son las reglas del juego, estar cambiando las reglas del juego. Es terrible. ¿Cómo pueden permitirse medante cosas? Y como decía un señor diputado ahí, que está riñendo la constitución. Ay Dios, que hay más riña de la constitución que el presidente hay que ir a reelegir. Eso es lo más grave que puede haber en este país. No les importa. Mira, aquí vamos, así como un avión sin rumbo, sin piloto, o el piloto ebrio, o quién sabe qué otro. Sí, no sabemos dónde va a terminar eso. Es bastante preocupante. Y para sumar más criticones a la lista de oposición, Rafael Benavides y Carlos Ruiz, ambos parte de los frentudos, durante un disque conversatorio patrocinado por el Partido Rojo, se llenaron la boca de mentiras diciendo que El Salvador está bien jodido económicamente hablando y que no puede vivir sin la ayuda del gobierno gringo y que además lo de la jugada maestra es un simple endeudamiento sobre otro, debido a que según él, el gobierno del presidente Nayibu Kele no ha sabido respetar las políticas económicas actuales y no ha podido llenar el vacío que dejan las restantes, asegurando que el principal afectado de esa acción tomada a la ligera será nada más y nada menos que el pueblo salvadoreño. ¿Qué va a pasar? Bueno, si en Estados Unidos le da gripe, en nuestro país va a haber una pulmonía porque el dólar va a caer, el dólar va a caer. Entonces, esa parte que nosotros tenemos dolarizado a nuestro país y no tenemos política financiera nos va a terminar de acabar económicamente en esta crisis. Según ellos, toda esa manera de actuar que ha realizado el gobierno salvadoreño está dejando un mal sabor de boca a la población, tanto la que reside en el país como en el exterior. Aseguran que la diáspora se ha volcado en varias ciudades de los Estados Unidos, expresándose fuertemente en contra de la Asamblea Legislativa y el presidente Bukele se referirá al grupúsculo de ayudantes de Fuerte Magaña y Rona Lumaña. Eso es lo único que se me ocurre cuando habla de diáspora, ya que la verdadera diáspora respalda completamente al presidente Bukele. ¿Quién le habrá pasado ese dato a este hombre de esta supuesta diáspora? ¿Será que tiene nexos con el arrimado de Álvaro Méndez? Porque si no te enseñó su discurso es casi el mismo. Claro, como ya no tienen más imaginación ni ideas frescas, están más pateados que la misma calle. Bueno, no terminaríamos de describirlo si continúo. Te puedo comentar de que ese es uno de los pocos videos que se ha rodado en nuestro país, pero no solo es ese lugar donde se protestó. Hubo un montón de lugares en todo el país de Estados Unidos donde se hicieron expresiones de repudio al gobierno. Esta gente poco a poco ha ido cambiando y el problema es que en un principio la habían enajenado, pero ya después de que tuvieron el poder total, que ya no se escudaban en que la otra asamblea, porque eran diputados, ellos fueron los que empezaron con el diputado Rata y hoy se lo han endosado a ellos, el diputado Rata y mencionaron nombres, Cristian Guevara. Algunos de ellos incluso son unos gratos, les han quitado las visas por parte de Estados Unidos, todos los que están involucrados en fraude, los que están involucrados en corrupción. Son muchas las expresiones a nivel internacional. Y por si esto suena absurdo, el Frentudo de Benavides asegura que si llegan a perder es por culpa de un supuesto fraude electoral que los de Nuevas Ideas vienen planeando desde hace mucho tiempo. Ah, entonces él solo se contradice al asegurar que ya se ganaron el apoyo a los salvadoreños y como si fuera toda una película conspiranoica, Rafael Benavides asegura que gracias a sus infiltrados ha recibido un video donde se puede ver a los diputados de la banca de SEAN engañando a los salvadoreños como parte de ese malévolo plan que lleva como finalidad el dichoso fraude, pero que a pesar de ello las personas ya no les creen y no se dejan engañar. Imagínense qué creatividad la que tienen estos terengos para andar inventando cualquier tontería con tal de ensuciar la credibilidad de sus adversarios. Vaya que se andan desesperados estos terengos, ya no hayan con qué salir, a lo mejor saben que el loco del chino Flores en lugar de atraer personas les va a terminar ahuyentando los pocos gorgojos que les quedan. Los colombianos han pasado la hoja y dieron completamente la espalda al presidente guerrillero que los gobierna y decidieron apoyar de lleno al presidente Bukele a quienes hoy llaman el faro de Colombia, uno de los más prestigiosos y populares medios del país sudamericano. Ha dedicado un artículo completo al mandatario salvadoreño. El medio colombiano llamado Cambio ha realizado una atenta invitación para que el presidente Bukele realice una futura visita a ese país, ya que los colombianos desde ya lo están considerando como el faro que dará la luz necesaria para iluminar el cambio en esa nación. El bucalismo sigue tomando auge a nivel mundial. El presidente Bukele pues se ha convertido en una de las figuras que más suenan a nivel extremos. Y no solo por ser una persona que ha sabido utilizar las principales redes sociales para expresar firmemente lo que piensa y lo que hace, sino por haber sido todo un ejemplo para las demás naciones y sus gobernantes al implementar una nueva forma de ejercer la política, quien ha logrado que todo un país sienta los excelentes cambios que ha logrado en tan poco tiempo. Mejoras en economía, seguridad, proyectos sociales que siguen beneficiando enormemente a las cientos de miles de familias salvadoreñas, entre muchas cosas más que han logrado que el país se posicione en el top de los mejores países a nivel regional, continental y muy probablemente hasta nivel mundial. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el martes en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video, lo cual es a diario. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción, donándonos con el botón súper gracias. Y para noticias internacionales, siguen mi otro canal en YouTube, Políticas Sin Filtro Internacional. Y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785. Y si quieres que tus saludos salgan al próximo programa, envíe un video al mismo número. Buenas tardes, Abigail Guerra. Un saludo desde Venezuela. Saludo a todos y especialmente para el presidente que está acabando con toda la delincuencia de ese país. Saludo desde Venezuela. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales, empezando en YouTube con Gary Carrasco, René Penate, Ana García, Boosters Cracks y Beatriz Rivera. En Facebook, Jesús Bejarano, Wilfredo Rodríguez, Freddy Romero, Ana Mendoza y Leo López. Y los que comparten mis videos, Ana López, Rafael Quiroz, Irma Cecilia, Martín Guevara y Alfredo Romano. Si quieres que te mande un saludo, no olvides decirme en los comentarios. También búscame en mis redes sociales como Política Sin Filtro, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!